Y bienvenidos señores a un nuevo video más En este video le traigo una noticia muy interesante, por demás decirlo Porque es algo que le va a cambiar su perspectiva de Europa No lo sé, tú dime ¿Sabía usted que en España, ahora, los pandilleros van a poder estar libres y contentos? En esta noticia que le traigo, le voy a comentar qué es lo que está sucediendo Referente al caso del pandillero que fue capturado en el aeropuerto de España Y el cual enfrentaba un proceso para ser repatriado al Salvador para enfrentar la justicia ¿Quieres saber qué está sucediendo? ¿Quieres saber qué es? Quédese conmigo y acompáñame ¡Arrancamos! ¡Gracias! 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 Y bueno señores, como les estaba comentando En España, se llevaba un proceso judicial contra un pandillero El cual era solicitado por el Salvador Durante este proceso, el pandillero solicitaba no ser enviado al Salvador Lo que parecía imposible se logró Ya que resulta de que en una corte de España Las pandillas han podido encontrar su primer victoria, diríamos así ¡Es mi venganza, Spanky! Miembro de una pandilla salvadoreña logra quedarse en España y evitar ser deportado Vamos a ver qué es lo que dice la nota Para que vayamos entendiendo qué es lo que está pasando en esta situación España deniega la entrega de un pandillero al Salvador Por la mano dura de Bukele contra Las Maras El país declaró el estado de excepción hace dos años Lo que ha sido criticado por diversas ONG que denuncian detenciones indiscriminadas Que está resultando que ahora el peso de las diferentes ONG Tuvieron injerencia en la decisión de este juez De entregar a este pandillero a El Salvador Vamos a ver qué es lo que ellos alegaban Y cuál fue el razonamiento por el cual no entregarlo Eso sí es The Gunsters The Gunsters La audiencia inicial ha denegado la extradición a El Salvador De un antiguo pandillero detenido el pasado agosto En la localidad de Vizcaina de Lui El motivo de esta decisión de la justicia El estado de excepción que tiene declarado dicho país Desde hace dos años como parte de su estrategia contra Las Maras O lo mismo Lo que es lo mismo La mano dura de su presidente Nayib Bukele Contra estos delincuentes Lo que a su juicio del Tribunal Español Podría comprometer los derechos humanos Y pondría en grave riesgo la vida de el reclamado Estás bien pendejo Bien pendejo El detenido es un ex colaborador de la Mara denominada 18 Revolucionarios Y está reclamado por el delito de pertenencia a organización criminal Pero ante la falta de garantías De que se respeten sus derechos fundamentales La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional En línea con la Fiscalía Ha optado negarse a la entrega ¿Pero qué ha pasado? Por primera vez vemos Que Descaradamente Los derechos de un criminal De un pandillero Valen más que los de cualquier ciudadano Un pandillero con una orden De detención Que es solicitado Pero España dice no ¿Por qué? Simple y sencillamente dice Puede ser criminal Pero el problema Es que ustedes no le van a respetar Sus derechos humanos Esto quiere decir Que va a prestar O va a presentar Un precedente Para que todos los pandilleros Puedan irse a España ¿Qué significa esto españoles? Que se preparen Porque España Se les va a llenar De la Mara Salvatrucha Y de la Pandilla 18 Después de esta decisión Esto va a poder ser Una base Para cualquier abogado Ante un juez Para poder solicitar Lo mismo Para cualquier pandillero Al negársele La extradición Y otorgársele Beneficios Significa que Este personaje Va a poder vivir En Europa Sin ningún problema Y estar feliz Mire Qué interesante es Que antes A los pandilleros No los querían En ningún lado Pero finalmente Encontraron un país Que sí lo va a recibir Y es España Así que Españoles Prepárense Porque van a recibir Su poco de mareros Y esto no es mentira Señores Esto va a traer Muchas repercusiones Dentro del país español Vamos a seguir leyendo Qué más dice Proceder de otro modo Implicaría Amparar los posibles Situaciones de grave riesgo Para su vida E integridad física A la vista de la situación Actual en El Salvador Reza la resolución El Tribunal Constitucional Permite que la justicia Española Niegue Una extradición Si detecta Un posible Vulneración De los derechos Fundamentales Del reclamado Siempre que motive Esta postura Más allá De los elementos Genéricos Así sucede En este caso Se ha constatado La existencia De una situación Excepcional Extraordinaria Consecuencia del proclamado Y reiterado Estado de sección En la República De El Salvador Del que hay que dejar Constancia Faciente En la represente Resolución Como dato objetivo Constratado Relata el tribunal De la audiencia Además Según relata El autojudicial El reclamado Huyó Del Salvador Porque Las reiteradas Extorsiones Que dijo Sufrir Una vez Abandonó La Mara De que era Colaborador Ahora resulta Que el colaborador O el pandillero Era extorsionado Por los mismos Pandilleros Dios mío Por favor Hasta donde Vamos a llegar Con esto Esto está Como la gente Chambrosa Que quieren Andar acusando A los demás De pandilleros Sin pruebas Este pandillero Es igual De chambroso Que la chanchita Cagona Que acusan A las personas Sin pruebas Imagínate Este La policía Española Creerle Un juez español Creerle Que el siendo Extorsionador El siendo Parte de la pandilla De la pandilla Que extorsionaba Y le quitaba La vida A los salvadoreños Piensa De que el Era extorsionado Y le dicen Si Si ¿Verdad que te engañé? No Por Dios Por Dios Como les digo Esto está Como esos majes Mira en el salvador Allá esos majes ¿Sabes que quieren hacer Con uno? Callarte Diciendo Tu papá era pandillero Tu hermano es pandillero Y con eso Quieren callarte Yo les digo A nosotros No nos va a callar Ningún cagón Ningún trompudo No nos va a callar Ni vamos a permitir Que nadie nos calle Ni vamos a permitir Que nadie nos calle Que presenten pruebas A ver si es cierto Cuando alguien presente pruebas Ahí puede decir lo que quiera Y callarnos Una hora más tarde Pero tenemos la gracia de Dios Y sabemos que no nos pueden Pelar la cara Pero como hay gente chambrosa Ahora lo de moda En el salvador Es que te quieren callar Señalándote de pertenecer a pandillas De tener familiares pandilleros Y son tan pocos hombres Tan pocos hombres Que se fijan en la vida De los demás Y tienen una vida basura Una vida basura Que no saben ni cómo resolverla Pero imagínate Este tribunal Aceptó Aceptó las pruebas De que él Él era Él era Él era vulnerable Al SECOT Y que no lo iban a mandar Al SECOT Y aquí mismo Bueni dice Mira Dice Que él sufrió Extorsiones Recientemente La inauguración El país De una Recientemente La inauguración El país De una Macroprisión Por iniciativa De Bukele Denominada Centro de Confinamiento Del terrorismo Destina a Recluir A los centenares De los miembros De las Maras Que son detenidos Ha sido muy criticada Por diversas ONGs Que cifran En casi 80 mil Las detenciones Indiscriminadas O sea No están capturando Pandilleros Están capturando Indiscriminadamente A personas Inocentes Grave riesgo Para su vida De ser entregado Al Salvador El reclamado Apodado Garrobo Debería Cumplir Una pena De 3 años Y 4 meses De cárcel Por el delito Denominado En su país Asociaciones Ilícitas Pero eso ya es mentira Son 20 años En perjuicio De la paz Pública Y que España Correspondiera Al de Pertenecer De pertenecencia A organización Criminal La audiencia Nacional Cita para justificar Su decisión Varios pronunciamientos De la comisión Interamericana De derechos Humanos Entidad Dedicada A la observación Del cumplimiento De DHH De los derechos Humanos En la región Y que continúa Como órgano Consultivo De organización De los estados Americanos Dichos dictámenes Instan a Bukele A asegurar Que su lucha Contra el crimen Se incluya Dentro de la legalidad Y a respetar La dignidad Y los derechos Humanos La ONG Amnistía Internacional También ha criticado La mano dura De El Salvador Contra las Maras Dado que ha provocado Graves Violaciones De derechos humanos De forma sistemática Desde que se aprobara El régimen De excepción Por tanto Ante la hipótesis Verosímil A la vista De la situación Político-social Existente En la República De El Salvador Y las circunstancias Personales Del reclamado De que no sean Respetados Los derechos Fundamentales Del mismo Consideramos Que se debe Rechazar La entrega Extradicional Que examinamos Dice Ya que Proceder De otro modo Implicaría Amparar Posibles situaciones De grave riesgo Para su vida E integridad física A la vista De la situación Actual Descrita En el Estado Requeriente Concluyó La justicia Española Bueno Eso fue Lo que dijo España Al respecto De esto Indignante Indignante Porque durante Muchos años Salvadoreños Huían Del Salvador A México Estados Unidos A Europa Y eran deportados Porque decían De que No era Suficiente Y muchos Que logramos Quedarnos Que alcanzamos Quedarnos Bajo un estatus En Estados Unidos Nos dimos Cuenta De como Enviaban A nuestra Gente Solo a Quedarse Allá A quedarse Que les Daban Cuello Y no Respetaban Los derechos Humanos Y por más Que las Personas Lloraban No les Otorgaban El derecho De quedarse Pero ahora España Va a proceder De esta manera Dándole asilo A los miembros De pandillas Que opina Usted De esta Situación Déjenlo En los comentarios Y díganos Si España No va a ser pronto El paraíso De las pandillas Recuerde dejar su like Y su comentario Y suscríbase al canal Porque pronto Vamos a llegar A los 50 mil Suscriptores Bendiciones Y suscríbase al canal